¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha habido muchísimas skins ya La verdad no, solo son 8 Pero da para un video Se pueden ordenar en un video de peor a mejor Son las suficientes como para ordenarlas Según los gustos de patito Y por cierto, si ustedes quieren un corazón en comentarios En vez de comentarme primero como idiotas Por favor, comentenme ¿Cuál es su favorita de la serie de ídolos? Ah, ya extrañaban esa dinámica Los del canal, ¿verdad? A huevo papi ya volvió ¡La necesito! Pues sí, por fin ya salió la skin de Grefg Y vamos a aprovechar para sacar el top De todas las skins de ídolos De peor a mejor Comenzando con la peor de todas En este top no hay skins malas Excepto la última La que sí es una verdadera cagada Es la del puesto número 8 La peor de todas Y les estoy hablando Del Major Lazer El cabrón que es conocido Porque son DJs Y cantan la de Chupa pico Álvaro Chupa pico All somebody to lean on Esos cabrones Tienen su propia skin en Fortnite Bueno, el logo De su marca Tiene su propia skin En Fortnite Y la verdad No me gusta para nada El pico sí está chido Y de hecho yo tengo comprado Todo el bundle Lo compré todo Y no porque la skin estuviera perra Sino porque la canción Venía ahí Por el mame Luego el hacha El hacha sí estaba mamadísima La verdad sí Sí me agradó Pero la skin Estaba horrible El logo sí está chido Pero como para que una skin De Fortnite Pegue con eso Ese diseño Pues como que no La verdad no Ese skin solo me inspira A cometer crímenes de guerra Así que no me gusta En lo personal Es la peor Y pues ya Es la peor No tengo nada más que decir Está horrible Hermano Seme sincero Veme a los ojos Y dime que no está horrible Claro que está horrible No me lo puedes negar Me estás viendo Estás frente a la pantalla Estás diciendo Sí la neta Sí está culera En el puesto Número 7 Que no es de las peores Pero sí está bastante abajo Tenemos a Marcelo Agachate y conocelo Marcelo Agachate y conocelo Lo vamos a poner En este puesto Por una simple razón Sí está chido Lo que tú quieras Tocó En el mundial I want YouTube Happy Er la pija Lo que tú quieras Pero Solo se hizo popular Por el mame El 99.9999999% Que la compró Solo la compró Por el mame del evento Realmente no Es una skin chingona No es una skin Que todos usen Sí el detalle De que baila Se le prende el casquito Está mamón Pero yo creo que La única persona Que usa la skin De Marshmallow Es Marshmallow Y ni siquiera Ese güey Porque ya ni ha de jugar Fortnite Entonces ya nadie la usa Y pues solo se hizo popular Por el mame De que iba a ser El primer evento De ese estilo Entonces en su momento Sí veías lobbies Atascadas con ella Pero ahorita pues ya Vale madre Y por eso Está muy bajo Porque pues se vendió Mucho humo Con esta skin Solo nos gustó El día que salió Y después ya nadie Se la volvió a poner En el puesto número 6 Ya vamos con los youtubers Ya vamos con Con la peñita Que ya tiene su skin Oficial Y el puesto número 6 Se lo lleva Ninja La skin De Tyler Ninja Que sí se parece a él A diferencia de otras skins Que no se parecen Quién sabe cuáles Pero bueno Eso no importa Eso no hace que la skin Sea mala Para todos los que van a comentar A mí no me gusta esta Porque no se parece Toma Para que dejes de llorar A weonao Eso no define Que la skin Este culera Mi estimado ratoncito Que va a comentar eso Pero bueno Este güey sí se parece Entonces Vamos a poner a Ninja Porque el diseño Está bastante cool Es prácticamente Su logo Que hemos visto Toda la vida Pero con su jeta Aparte De que tiene El detalle De que pues Vas matando Y se van haciendo Larga la bandana Y brilla La verdad Está cool Pero no es Como mi estilo de skin Y por eso no lo puse Un poquito más arriba Por otro lado El pico Es una katana Sencilla Está simple No tiene como Mucho misterio El baile Si está cagado El pompón Si está muy chido Y por eso se lleva Este puesto Pero pues siento Que hay skins Que tal vez No tienen el bundle Pues como Con el baile Chido O así Pues creo que Cada skin Tiene como algo diferente Algo que hace que digas Esta está chida Pero esto está culero En el caso de la de Ninja Lo único que me gusta Realmente Es el baile Y por eso lo pongo Un poquito más abajo En el puesto número 5 Ponemos a Lackland Y lo puse Arriba de Ninja Porque el diseño De su skin Me gusta Un poquito más Es cierto Que creo que No muchos conocemos A Lackland Pero en su En su región Es de los tipos Más famosos En cuanto a creación De contenido de Fortnite Yo la verdad No estaba Nada familiarizado Pero el diseño De su skin Me gustó Y le voy a sumar Que esté un poquito Más arriba que Ninja Porque el si tuvo Un modo de juego Ninja no lo tuvo Pero bueno Lackland tuvo su modo De juego Que estaba bastante divertido El modo de los picotazos De hecho el pico Pues si estaba chido Porque pues era como Jugar Cod Zombies Entonces a mi A mi me gustó Un poquito más Por eso Yo siento que muchos Van a decir Que es una razón Muy pendeja Como para ponerlo Arriba de Ninja Pero el diseño Me gusta incluso Un poquito más Brilla La mochila Está muy chida En lo personal Siento que si Mola la skin De Lackland Se parece mucho a el Y pues si Para mi está mejor Que Ninja A continuación Tenemos A esa Maravillosa Skin Que se tardó 45 mil Lustros En salir Y pues si Estoy hablando De la skin De Grefg En el número 4 Yo sé que esta comunidad Está muy dividida En cuanto a la skin De Grefg Porque muchos dicen Ay es que no se parece A Grefg Y hay otro lado De la comunidad Que dice Aunque no se parezca Está chingona Y yo estoy De ese lado La skin De Grefg Me gusta Así es banda Me agradó La skin De Grefg Yo creo que más Que parecerse a el Lo que tu quieras Yo si algo Le hubiera agregado A la skin De Grefg Es el culazo Que tiene Grefg Lo siento En lugar de que se pareciera a el En lugar de ponerle barba Ponerlo calvo Todas esas mamadas Que todos están diciendo En redes sociales Yo le hubiera puesto Más culo La verdad Grefg Si estás viendo esto Yo creo que tú también Estarás de acuerdo Que le hizo falta Un poco de culo A tu skin Pero la verdad Está bastante facherita El baile está muy perro Por el hecho De que bailas Con tu control Si eres jugador de control Y matas a alguien de PC Vas a hacer que rompa El monitor A golpes Cual Grefg Literal Vas a hacer que haga un Grefg Y rompa todo su cero Porque lo mataste Con aim assist La mochila Pues no me parece Una mochila Porque pues van flotando Y dan Vueltas ahí Yo creo que es más Como lo que le sigue A las mochilas Le da un poquito más De poder Va cambiando El tema De que sea reactiva Y se convierta En mi diablita Tu hombre te ama Pero tú le eres infiel La verdad Está bastante facherito También El pico Está cool Pero a mí No me agrada No es algo que yo llevaría Siento que está un poco llamativo Y por otra parte El famosísimo modo de juego Del suelo Es lava Me gustó muchísimo Aquí en pantalla Drip Por favor Pon uno de los mejores momentos De cómo nos la pasamos En ese torneo Venga lo mató Que gallo lo mató Al Timbers Juanpa mataste Tienes más Tienes más Tienes más Un micropixel de chichi En la zona Y te mueres Yo sé Se quedan dos Salva el día Ya tienes más Puedes bajar Puedes bajar Creo que no te partes las piernas Tranqui Tranqui No metes la picar En ese verón Pobrecito Quieres más Ya quieres más No está abajo Está abajo Está abajo Está abajo Nos la pasamos muy chingón Entonces por eso se lleva El puesto número 4 La skin es buena Tiene un diseño bueno Que sea reactivo también La mochila Que no lo siento Como una mochila Está bastante facherito El baile Está chingón Y una chulada Grefg Te mando un saludo hermano Sé que probablemente Nunca vas a ver esto Pero si lo estás viendo Me gustó tu skin Te felicito hermano En el puesto número 3 Tenemos a uno De mis favoritos Y este güey Llegó a evolucionar Fortnite Este güey Le dio a los eventos De Fortnite Un plot twist Pero así mira Sabroso Un plot twist Que todos dijimos La reputa madre Que buen evento Estoy hablando De Astro Jack En el puesto número 3 La skin De travieso Pero con su casco Y con los Jordan Que no son los cafés Es una verdadera chulada Los colores Tal vez muchos dirán Que no es reactiva Y lo que tú quieras Pero el diseño Me encanta Y pues es mi top Yo lo pongo aquí Porque es mi top Y me gusta más Que las otras skins No la verdad no hermanos Pero si está muy chingón Me gusta que le puedas cambiar El diseño Incluso pues que El Astroworld Lo puedes cambiar De color también La mochila El Astroworld Es una chulada Es de mis mochilas favoritas Que le puedas cambiar El diseño También está bien mamón A uno que es como Como el camuflaje De Goosebumps Está súper chingona La skin de Astro Jack No voy a continuar El top Sin haberse la mamado Ya se la mamé Al Astro Jack Así que vamos con el siguiente En el puesto número 2 Tenemos a alguien Que yo creo Que ustedes no se esperaban Y que ustedes iban a pensar Que está en el número 1 Pero no Reconozco que el puesto número 1 Está mejor Y por eso En el puesto número 2 Tenemos a Traviecito Al famoso Travesuras Scottie Su skin Una verdadera chingonería El diseño Que se transforma En el T-1000 Que tiene La otra parte De robot Y que puedes ver Los dientes De diamante A través de la piel A través de la piel Está chingonsísimo El pico Con sus diamantes No voy a decir nada más Es una verdadera joya Ahí le haces Buzzdown A la banda Le huipeas Así le enseñas Le flexeas Tus diamantes Y la mochila De Cactus Jack Combina Con todo Y es una mamada Mijo Sin contar Que tiene los Jordan Super chingones Tiene el Jordan Uno mamadísimo Pasadísimo De reata Así que Tenía que estar Tenía que estar Travieso Eres una verga Te mando un saludo Si Gref no va a ver esto Menos tu travieso Pero me encanta tu skin Es de mis favoritas Y es bastante dryhard En el número 1 Y para terminar Con el top La única persona La única skin Que queda sin mencionar En este top Es a Lucerfruit A la famosísima Fruta perdedora Que su skin Pues cuando la anunciaron Yo dije ¡Ah no manches! ¡Qué viejota! ¿Quién es Lucerfruit? Pero después salió la skin Y dije ¡Ah vaya! Está bastante facherita El hecho de que tiene Esos colores Que van cambiando Que si ustedes tienen El camuflaje de House Party Y esta skin Combínenlos Hacen un combo Pasadísimo De reata Lo que no me gustó De la skin De Lucerfruit Fue Pues como el baile Que riega Y eso Y pues como que La mochila Está muy cagada Pero no combina Con muchas cosas Pero tiene ahí Al peluchito del Pili Tiene ahí A varios peluches Del Fortnite Y yo sé que muchos Van a decir ¡Pato! Otras skins Tuvieron modo de juego Otras skins Esto Y el otro No se merecía El puesto Número uno Hermano Es mi opinión Y a mí De todas las skins De ídolos Es la que me gusta Más Se me hace Tryhard Aunque pues eso No tiene nada que ver Pero está facherita Y la verdad Tiene detalles Que están bastante cool El hecho de que no se reactiva Pues como que Le quita un poquito de puntos Pero para mí Tiene el mejor diseño Y se lleva el puesto Número uno De este top Pues nada hermanos Espero que les haya encantado Este video Que se le hayan pasado Excelente Siempre es un gusto Comentar para ustedes Les mando un fuerte abrazo A todos y cada uno de ustedes Recuerden apoyar a la gente Detrás de cámaras En el Gorila Drip Están sus redes en pantalla Y nos vemos en el siguiente video Adiós Y nos vemos en el próximo video